La campaña pediátrica, Super Sanitos, como vos bien decías, campaña inédita en la ciudad de Puerto Iguazú. Estamos muy contentos, muy emocionados. Todos los pediatras, acá tengo a dos representantes de este gran equipo interdisciplinario que está llevando adelante esta campaña y revisando a casi 250 chicos del Jardín Madre Teresa de Calcutá. Lo que tiene que ver con el trabajo que viene haciendo permanentemente la Fundación. Es más, en un ratito va a estar llegando el Vicegobernador de la provincia, el Ministro de Salud de la provincia. Y bueno, ¿cómo nace? ¿Cuáles son las necesidades así a priori y las prioridades que hay? Mirá, en una charla informal con el que es el pediatra de mis hijos, el doctor José Alberto Elfíe, en una de esas, no sé si vos tenés hijos, pero todos los que tienen hijos ahí en casa seguramente saben que en un momento terminan las preguntas meramente médicas y los pediatras empiezan a ahondar sobre los hábitos, costumbres de las familias, a qué se dedican y demás. Entonces le cuento sobre mi trabajo en la Fundación y esta idea utópica que yo tenía de transformar el jardín en un centro de salud. Yo veía que el doctor se iba emocionando cada vez más y me hacía cada vez preguntas más profundas, como saber la cantidad de chicos que asistían al jardín y qué patologías eran las más recurrentes. Entonces yo lo iba como emocionando más a él también a través de mis comentarios y finalmente picó, me dijo, María, vamos, hagamos super sanitos juntos, yo te ayudo en la parte que a vos te excede, que era la médica. Así que el doctor fue el que armó este equipo médico maravilloso. Y la verdad es que es una tendencia mundial a sacar la atención de los hospitales y salir a la comunidad, hacer acciones de salud que no tengan que ver con las personas que ya están enfermas, sino como detección precoz de patologías y hacer todo un plan de salud para los que están en crecimiento o garantizar que realmente crezcan bien, que crezcan sin vacunas, que crezcan sin screening oftalmológico, sin screening audiológico. Ningún paciente acá había tenido previamente un screening audiológico, ninguno. 240 chicos y era una oportunidad única. Entonces, bueno, tuvimos el tiempo necesario para armar un buen team. Tuvimos el apoyo de la fundación que valoro muchísimo y que sinceramente espero que muchos grupos empresariales tomen esta aposta y lo hagan en otros confines de nuestro país y con otros equipos pediátricos, pero que lo hagan, que adopten 500.000 chicos y que hagan este tipo de campañas que son muy valiosas, que no esperen a que los chicos lleguen al hospital por deficiencias en la atención pública, sino que los detectemos mucho antes. El hecho de la iniciativa conjunta entre el sector público y el sector privado, dos sectores que se asocian para salir a una comunidad y ofrecerle lo mejor de cada uno, ¿no es cierto? Y acercar a la escuela, que es el lugar donde van los chicos todos los días, una oportunidad de tener controles de salud, como dijo el doctor Alfie y como dijo María, a la que quizás no hubieran accedido de otra manera o que les hubiera resultado mucho más difícil. Así que creo que eso es un gran valor de esta campaña. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina